Hola, yo soy Daniela, docente de CFI de la Escuela Especial 501. Mi nombre es Natalia Bustamante, soy la directora de la Escuela 501 de Esteban Echeverría y hoy vinimos al municipio a entrevistar al Intendente, a Fernando, para nuestro diario digital que es un emprendimiento que lleva a cabo la institución como un proyecto para alentar la alfabetización de los chicos. La idea era este mes entrevistarlo al Intendente para conocer cuáles eran sus inquietudes, cómo él había decidido hacer política y llegar a este cargo, cómo ayuda a la comunidad. Fue una experiencia hermosa, la pasaron muy bien. Los chicos pudieron preguntarle de todo, fue muy ameno, estamos muy contentos con la experiencia de hoy. Él siempre nos acompaña a nuestra institución, súper agradecidos. ¡Gracias!